Música Por hoy en Verdes Litoral vamos a hablar de helechos, una planta realmente magnífica que también requiere de sus cuidados y que tiene una importante cantidad de variedades. Bueno, vamos a comenzar hablando qué es el helecho, qué características tiene esta planta en particular. Bueno, los helechos son plantas vasculares, las cuales no tienen semillas ni flores, pero su gran atractivo y por eso les usa mucho como ornamental, son sus grandes frondes. O sea, tiene hojas muy grandes y muy llamativas. ¿Y cuándo es que estos helechos pueden desarrollarse mucho mejor? ¿En qué tipo de ambientes es más propicio para que se desarrollen? El ambiente más propicio es abundante humedad. Son especies que crecen muy bien en la humedad, toleran temperaturas más bajas, pero no heladas, por ejemplo, ni el sol directo. O sea que siempre un lugar con un poco de sombra sería lo más ideal. Exactamente, lo ideal sería media sombra, que se puede humedad, se puede regar, por ejemplo, en verano dos veces al día y en invierno con un poco menos frecuencia, pero lo constante es la humedad que tenga. Vemos aquí en Viverol Bosque, en Acceso Norte, que hay mucha variedad de helechos. Exactamente, tanto acá como en Carlos Darwin y en Don Bosco, tenemos una gran variedad de helechos para ver y disfrutar. ¿Y en esa variedad algunas requieren de algún otro tipo de cuidado o en su gran mayoría se comporta de la misma manera? No, en su gran mayoría se comportan de la misma forma, solamente el helecho alce fue el que más tolera que en un ambiente menos húmedo, pero todos necesitan humedad, abundante luz y una temperatura óptima para crecimiento. Y para el cuidado de algún tipo de plagas, ¿se requiere algo en especial? No, más que nada hay que estar cuidadoso y atento a cómo está creciendo el helecho. Por ejemplo, si tiene la hoja doblada y pegajosa, puede ser una presencia de cochinilla o pulgones. Si está muy seco, amarronado o amarillo, es porque le estamos dando mucho calor y le está faltando humedad. Otra puede ser que las hojas les cueste crecer, por ende le está faltando nutrientes, porque la vamos a ver chiquita, baja en color, entonces falta nutrientes. Y si no, por ejemplo, si los brotes jóvenes están muy chicos y se están pudriendo, es porque le estamos dando mucho exceso de humedad. Por eso hay que ser bastante observador en ese tema. Claro, y tenemos el secreto de qué cantidad de agua y podemos medirlo a partir de cómo está la hoja. En torno a las macetas, algunos prefieren colgar los helechos y obviamente va a requerer una maceta más liviana, pero ¿es conveniente una de acrílico o conviene una de barro en torno a mantener la humedad de los helechos? Siempre se recomienda más que nada maceta de plástico, ¿por qué? Por el material que es y conserva mucho más el agua, entonces cuando no riega mantiene el sustrato más húmedo, entonces se recomienda siempre una maceta de plástico. Y por último, en esta época, si queremos ponerle un poco más de tierra para que mejore, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Qué cuidados tenemos que tener en torno al sustrato o la tierra que tenemos que colocarle? No, se tiene que poner tierra suelta, que permita justamente contener la humedad, pero circulación de aire y agua, y a su vez, en esta temporada primavera-verano, lo que se puede hacer cada 15 días es fertilizarla. Es un fertilizante que se echa en el agua y una vez que se riega, se le incluye el fertilizante a la planta. Para conseguir todos los helechos o para conseguir la información de cómo cuidarlos, siempre podemos venir acá a Viverol Bosque. Exactamente, a cualquiera de nuestras dos sucursales, en Carlos Darwin 3931 o Tom Bosco 1032. ¡Gracias!